Una vez ordenadas las masas patrimoniales del ejercicio correspondiente a junio de 2015, realizado en el control final de clase, pasamos a su representación gráfica. Tendremos dos rectángulos del mismo tamaño, uno para el activo y otro para el alimento patrimonial más expansivo. Y ahora lo que haremos será representar sobre él la parte correspondiente a cada una de las masas patrimoniales que lo componen. Así, para el activo tendremos el activo corriente y el no corriente, y tendremos que determinar qué porcentaje es activo no corriente y qué parte activo corriente del total del activo, y por lo tanto del total del rectángulo. Lo que hemos hecho ha sido coger el valor del activo no corriente, 170.800, dividirlo sobre el valor total del activo, que son 285.300, y de esta forma calcular que viene a representar un porcentaje muy cercano al 60%. Por lo tanto, del área del rectángulo, el 60% corresponderá al activo no corriente y el 40% restante al activo corriente. Para determinar qué representan cada una de las masas patrimoniales del activo corriente, la operatoria es similar. Cogemos el valor de cada masa patrimonial, 51.200, y lo dividimos sobre el valor total del activo corriente, 114.500. En este caso, las asistencias vienen a representar un 45% del activo corriente. Hemos procedido a su representación aproximadamente el 45%, los doadores representan un 21%, y un 29%, y el efectivo un 26%. Para el pasivo más el neto, hemos hecho la misma operatoria. Hemos determinado qué porcentaje corresponde cada uno de ellos sobre el total. En el caso del neto patrimonial, 110.000 dividido entre 285.300, que es el valor total. Y así nos sale que es aproximadamente un 40%. El pasivo no corriente viene a representar aproximadamente un 21%, y el pasivo corriente un 40%. A continuación, vamos a pasar a calcular el fondo de maniobra. Por lo tanto, comenzamos ya la primera parte del análisis financiero, a través del cálculo del fondo de maniobra. El fondo de maniobra lo calculamos mediante la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Recordad, el fondo de maniobra es la parte del activo circulante, o activo corriente, que se financia con capitales permanentes. Es decir, mediante la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, determinamos qué parte del activo corriente es financiada con capitales permanentes o capitales a largo plazo. En el ejercicio, tendríamos que el valor del activo corriente son 114.500, le rectaríamos el valor del pasivo corriente, que son 115.000, y obtendríamos que hay un fondo de maniobra negativo por importe de 500. Por lo tanto, estamos ante un fondo de maniobra negativo, inferior a cero. Si procedemos a su representación gráfica, en este caso nos encontramos con que el pasivo corriente es superior al activo corriente. Y por lo tanto, tendríamos que es un pelín superior por un importe de menos 500. Es decir, tenemos una situación patrimonial en la cual tenemos una estructura financiera compuesta de netos más pasivos, pero en la que se nos presenta un fondo de maniobra negativo. Esto supone que nos encontramos ante una situación financiera de inestabilidad. Todo el activo corriente en su totalidad se está financiando con pasivo corriente. Y por lo tanto, eso es para suponer la presunción de que nos podemos encontrar con problemas para hacer frente al pago de las deudas. Vamos a comenzar el análisis financiero en el corto plazo mediante el estudio de los ratios. Comenzaremos con el ratio de tesorería inmediata. El ratio de tesorería inmediata nos permite medir la cantidad de euros disponible de forma inmediata por cada euro que tenemos de deuda en el corto plazo. Por lo tanto, este ratio lo que nos va a comparar es la masa patrimonial de efectivo respecto del total de deuda que tenemos en el corto plazo. Ya que el efectivo es la máxima liquidez que tiene la empresa y del dinero que puede disponer de una forma inmediata. Por lo tanto, sustituyendo por los valores del ejercicio tenemos que el efectivo son 30.300 y el pasivo corriente 115.000. Con lo cual nos da un resultado de 26,3 céntimos de euro por cada euro de deuda que tenemos en el corto plazo. Disponemos de forma inmediata de 26 céntimos de euro. Este ratio debería de encontrarse en el intervalo entre 0,2 y 4. Comprobamos que el resultado efectivamente se encuentra en ese intervalo. Por lo tanto, podemos decir que nos encontramos ante una situación normal en la que la empresa no debería de tener ningún problema para hacer frente al pago de las deudas en un plazo inmediato. Continuamos con el análisis financiero a corto plazo mediante el cálculo del ratio de tesoranía ordinaria o ACIS-TEDS. Este ratio nos permite medir la cantidad de euros de disponibilidad inmediata o realizable en dinero en cuanto se cobren los derechos de cobros que poseemos por cada euro de deuda en el corto plazo que tenemos. Para ello, lo que hacemos es calcular el efectivo más los deudores, dinero líquido disponible de forma inmediata más los derechos de cobros que disponemos respecto del total de deuda que tenemos en el corto plazo o pasivo corriente. Sustituyendo por los valores del ejercicio tendremos 30.300 de efectivo más 33.000 de deudores o derechos de cobro entre 115.000. Eso nos dará un resultado del ejercicio de 0,55 con 2 céntimos de euro por cada euro de deuda que tenemos en el corto plazo. El valor normal que se estima es un valor que debería de haber estado comprendido entre el intervalo 0,75 y 1. Por lo tanto, es una situación en la que estamos por debajo a 0,75. El resultado obtenido es menor a 0,75. Esto implica que estamos en una situación financiera en la que podemos decir que el ratio es insuficiente. La tesorería es insuficiente para hacer frente al pago de la deuda en el corto plazo de forma ordinaria pudiendo llegar a ocasionar problemas que incluso podían llegar a deber llevar en una declaración de concurso de acreedores por incapacidad para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo. Vamos a continuar el análisis mediante el ratio o mediante el cálculo del ratio de liquidez o solvencia a corto plazo que nos va a pedir la capacidad que tiene la empresa para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo. Para ello lo que hacemos es comparar las magnitudes correspondientes a la masa patrimonial de activo corriente en su totalidad respecto de la masa patrimonial de pasivo corriente o deudas a corto plazo. Sustituyendo con el ejercicio tendremos el valor del activo corriente 114.500 valor del pasivo corriente 115.000 nos encontramos con un resultado de 0,995. Este resultado se encuentra fuera del intervalo pues el intervalo que se estima como normal o necesario para buen funcionamiento financiero de la empresa en el corto plazo indica que este ratio debería estar comprendido entre el valor 1,5 y 2 y en nuestro caso son 0,99. Por lo tanto es menor a 1,5 y lo que nos está denotando es una situación de insuficiencia financiera en la cual la empresa podría tener problemas para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo e incluso si esta situación no se solucionara y se agravara podría conducir a un concurso de acreedores. Para hacer el resumen general al comentario final sobre la situación financiera en el corto plazo de esta empresa vemos que de forma inmediata no presentará ningún problema para el pago de la deuda de forma inmediata en sus vencimientos más próximos pero comenzará a tener problemas con la tesorería ordinaria y con la liquidez o exorbencia en el corto plazo puesto que ambos ratios son insuficientes y la empresa podría tener unos problemas serios para hacer frente al pago de las deudas y que esta condición le llevará a tener que declararse en concurso de acreedores ya cambios ratios son muy bajos respecto a lo que se exige en los mismos. Continuamos el análisis financiero a largo plazo mediante el estudio del ratio de endeudamiento aquel que nos mide qué parte de cada euro de la financiación obtenida es por endeudamiento para ello lo que hacemos es comparar las casas patrimoniales que componen el total del neto más el pasivo con los que corresponden a deudas con terceros o pasivos para ello lo que hacemos es obtener las casas de pasivo corriente más pasivo no corriente para determinar qué suponen respecto al total de fuentes de financiación al neto más el pasivo en el caso del ejercicio si sustituimos sus valores tenemos 115.000 más 60.300 entre 285.000 y de ahí obtenemos un resultado de 0,61,5 euros es decir de cada euro de financiación que hemos obtenido 61,5 lo hemos obtenido por vía endeudamiento el ratio normal debería estar comprendido entre 0,4 y 0,6 por lo tanto estamos en una situación en la que el resultado es superior al intervalo propuesto y esto indica que esta empresa tiene un alto nivel de endeudamiento aunque en este caso el exceso es por poco no podemos decir no podemos decir que es un alto nivel de endeudamiento de tal forma que descapitaliza la empresa pero sí que el nivel de endeudamiento es demasiado alto y podría llevar si se sigue esta tendencia de financiarse a través de endeudamiento con terceros a una descapitalización de la empresa vamos a continuar con el análisis financiero a largo plazo mediante el ratio mediante el estudio del ratio de garantía o solvencia a largo plazo que nos mide cuántos euros del activo dispone la empresa por cada euro de deuda que tiene contraída por lo tanto con este ratio lo que hacemos es comparar el activo total respecto del total de deuda que tiene contraída es decir del pasivo corriente más el pasivo no corriente si sustituimos en el ejercicio tenemos que esto es igual a 285.300 que es el valor del activo total entre 115.000 más 60.300 y esto nos da un resultado total de 1,627 céntimos que nos está diciendo que disponemos de 1,627 euros de valor en el balance por cada euro que tenemos de deuda el ratio normal de garantía debería de habernos salido en un intervalo comprendido entre 1,75 y 2 por lo tanto estamos en una situación en que el resultado está entre 1 y 1,75 y es un resultado que muestra una garantía insuficiente y eso sí cuanto menor sea este ratio menor garantía hubo representado en este caso está un poco por debajo de 1,75 pero así todo es una garantía insuficiente para poder solicitar nuevos préstamos o nuevas fuentes de financiación vía endeudamiento puesto que no disponemos de la garantía adecuada para responder al pago de las deudas de las deudas y y y